Música Corresponde ahora presentar al doctor Benjamín Vicente quien es profesor titular y director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción Él expondrá sobre prevalencias y brechas hoy, salud mental, mañana Muy buenos días primero agradecer a los organizadores por la oportunidad de estar en este simposio y compartir con ustedes alguna información o ideas que hemos estado construyendo en los últimos años La carga de las enfermedades mentales fue seriamente subestimada por los enfoques tradicionales que consideraban solo la muerte y no la discapacidad El programa de la Organización Mundial de la Salud sobre carga de las enfermedades mentales ya a mediados de la década de los 90 redefinió cómo ésta debería ser evaluada e hizo proyecciones hasta el 2020 En la actualidad prevalencia años vividos con discapacidad y mortalidad se toman en consideración con el fin de calcular la discapacidad ajustada por años de vida y los años vividos con discapacidad ya ampliamente conocidas como Dalis o Avisa en nuestro país Hace más de una década concretamente en el 2002 las condiciones neuropsiquiátricas solo explicaban el 1% de las muertes en el mundo pero eran responsables del 13% de la carga global de enfermedades y del 28% de los años vividos con discapacidad Las regiones del planeta difieren marcadamente con respecto al número de Dalis debido a las condiciones neuropsiquiátricas En nuestro país de acuerdo al estudio de carga de enfermedades del 2008 Los trastornos neuropsiquiátricos generan la mayor contribución para todos los grupos etarios representando un 30,4% En América Latina y el Caribe la contribución total a los Dalis valía de un 15 a un 25% mientras que en Estados Unidos y Canadá es de un 30,9% y de un 33,9% respectivamente En África alcanza solo el 5% y en Europa a un promedio de alrededor del 20% En Chile la causa específica más relevante para todos los grupos etarios en términos de su contribución a los Dalis es el trastorno depresivo unipolar que alcanza el segundo lugar con el 4,5% del total La dependencia al alcohol ocupa el cuarto con el 3,4% y complementariamente la cirrosis hepática alcanza el quinto lugar con un 3,3% Entre los hombres la dependencia al alcohol es la segunda causa de Dalis La cirrosis hepática es la tercera La depresión unipolar la quinta y las agresiones la sexta Entre las mujeres los trastornos depresivos ocupan el segundo lugar los trastornos de ansia al tercero y las agresiones llegan al cuarto La esquizofrenia se encuentra también entre las 20 causas más importantes El peso de los trastornos psiquiátricos específicos es aún más grande cuando se examinan solo aquellos que están presentes entre los 10 y los 59 años de edad En Chile la gran contribución de las condiciones neuropsiquiátricas refleja los avances en salud pública y en la atención sanitaria general Cuando los trastornos neuropsiquiátricos contribuyen menos a los Dalis esto indica que el país todavía está primariamente implicado en luchar contra las enfermedades infecciosas lo que se traduce en una alta mortalidad relativa si se compara con las enfermedades cancerosas y cardiovasculares que se presentan mucho más tarde en la vida y que tienen menor prevalencia que muchos trastornos psiquiátricos Las necesidades salud mental de la población no pueden estimarse analizando exclusivamente los trastornos en los ejes 1 y 2 del DSM o de la clasificación internacional de enfermedades Los trastornos propios de la transición epidemiológica como las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares hipertensión cáncer de pulmón y otros o la cirrosis hepática tienen importantes componentes del comportamiento y los estilos de vida Los trastornos emergentes también contribuyen a la carga de enfermedad mental de una nación en desarrollo y necesitan ser tratados adecuadamente por los agentes de salud ya que pueden a su vez expresarse en una variedad de condiciones psiquiátricamente relacionadas como son los homicidios suicidios accidentes automovilísticos consumo de sustancia HIV SIDA abuso infantil abuso a mujeres y otros tipos de violencia En ambos grupos los factores de riesgo están asociados a estilos de vida características demográficas y factores sociales Los factores demográficos tales como edad género nivel socioeconómico estado civil en irruralidad no son fáciles de modificar si podríamos tratar de impactar variables como la conducta individual tales como la dieta el consumo de tabaco el uso de jeringa la posición de armas el uso de cinturón de seguridad en vehículos motorizados etc. Las tasas de suicidio en claro y vertiginoso incremento parecen directamente relacionadas con el porcentaje del PIB nacional invertido en salud y la muy escasa proporción de ese gastado en salud mental El Ministerio de Salud utiliza algunos indicadores básicos para analizar las tasas de mortalidad entre las que se encuentran las denominadas causas externas En el 2009 estas fueron responsables del 8,9% de las muertes similar al porcentaje encontrado en el año 2003 De estos fallecimientos 25,8% se debieron accidentes de tránsito y 26,4% suicidios La tasa de mortalidad ajustada por accidentes de tránsito fue de un 12,4% con un mayor peso para los hombres 20,2% que para las mujeres 5,1% Mientras que la tasa derivada de heridas autoinfligidas alcanzó un 12,7% y fue casi 4 veces más alta para los hombres 28 para que para las mujeres solo un 5% En el 2008 la incidencia de si ha alcanzado un 2,1% 4 para hombres 0,8% para mujeres y el 16,9% de los recién nacidos provenían de madres con menos de 20 años de edad Con respecto al consumo de sustancias el decimoprimer estudio nacional de drogas en población general llevado a cabo por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda publicado en el 2015 indicó una prevalencia anual de consumo de marihuana de un 11,3% que revierte la tendencia decreciente observada desde el 2006 7,2% al 2010 4,6% La misma curva se encuentra en los grupos más jóvenes el uso el uso de marihuana por adolescente de 12 a 18 años sube de 5,3% en el 2010 a 13,5% en el 2012 así como también en adultos jóvenes de 19 a 25 donde sube de 17,5% en el 2008 al 24% en el 2012 La prevalencia del consumo de cocaína en el 2010 fue de 0,7% incrementándose a 1,4% en el 2012 y en el segmento de edad de 19 a 25 años alcanza 1,6% mientras que en el caso de la pasta base de cocaína la prevalencia de consumo sube de 0,4% a 0,5% en el mismo periodo Sin lugar a dudas el alcohol se mantiene como la droga legal más consumida en Chile con una tasa ajustada a la mortalidad debido a cirrosis hepática y otras enfermedades de hepáticas crónicas de un 24,11 por 100.000 habitantes 34 para hombres y 14 para mujeres también esto considerando los datos del 2012 En Chile se efectuaron dos grandes estudios de prevalencia de trastornos psiquiátricos en los 90 Uno de dichos estudios determinó prevalencia es de un mes en Santiago y el otro fue un estudio de representación nacional realizado en cuatro regiones Metropolitana Bio Bio Tarapacá y Araucanía El estudio nacional basado en los criterios diagnósticos de SM3R emplea el CIDI que ha sido ampliamente utilizado internacionalmente para estudios transnacionales comparativos que también han incluido Chile La ansiedad y los trastornos por abuso de sustancia son menos frecuentes en Chile que en Canadá Alemania Holanda y los Estados Unidos Sin embargo los trastornos afectivos son igualmente prevalentes Casi un tercio de la población ha tenido algún trastorno psiquiátrico en su vida y el 22,2% ha tenido uno durante cualquier periodo de 12 meses Los trastornos de ansiedad tienen la más alta prevalencia y las depresiones mayores corresponden a uno de los trastornos específicos con la mayor prevalencia 9,2% si consideramos vida 5,7% dentro de un año Por otro lado la prevalencia de vida de trastornos por consumo de alcohol y drogas también es alto y la proporción de la población que presenta trastornos moderados y severos no es despreciable Más aún dentro de Chile existen grandes diferencias regionales en las tasas de los trastornos estudiados La depresión mayor es más prevalente en el área metropolitana mientras que el consumo de drogas y alcohol es mayor en Tarapacá El primer caso puede relacionarse con el hecho de que el área metropolitana es el área urbana más grande del país y el segundo con la localización de la región de Tarapacá cercana a la frontera con países que han experimentado un creciente tráfico de drogas En Chile se estima que 4.380.000 personas mayores de 15 años han presentado algún trastorno psiquiátrico en el lapso de su vida y que 3 millones lo han padecido en los últimos 12 meses En América Latina la investigación acerca de la prevalencia de trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes es limitada Un estudio realizado fina desde la década pasada permitió conocer la prevalencia de trastornos psiquiátricos en una muestra nacional representativa de niños y adolescentes chilenos mediante la selección de sujetos entre 4 y 18 años de edad usando un diseño polietápico estratificado La entrevista DISC-4 fue usada para obtener diagnósticos de SM-4 en 12 meses y fue complementada con cuestionarios que examinaron los factores familiares de riesgo índice socioeconómico y la utilización de servicios La muestra alcanzó a 1558 niños y adolescentes La tasa de prevalencia para todos los trastornos fue un 38.3 sin considerar la discapacidad asociada y 22.5% cuando se usaron los algoritmos de discapacidad contenidos en la propia entrevista El grupo de diagnósticos con más prevalencia fueron los trastornos disruptivos seguido por los trastornos ansiosos y los afectivos Los trastornos por uso de sustancia en niños y adolescentes tienen una prevalencia de un 1.2 Por otro lado los trastornos alimentarios y esquizofrénicos fueron relativamente raros En comparación con los niños las niñas tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad principalmente fobia social y trastornos de ansiedad generalizada No se encontró diferencias de higiene en las tasas de prevalencia para trastornos afectivos cuando se tomó en cuenta la discapacidad Tampoco se observaron diferencias de género para los trastornos disruptivos o por consumo de sustancias Se encontraron pocas diferencias estadísticamente significativas en las tasas de prevalencia entre niños y adolescentes y dichas diferencias no existen en el caso de trastornos afectivos y trastornos ansiosos Los adolescentes tuvieron las tasas más altas de trastorno de conducta y ningún niño solo adolescentes fueron diagnosticados con trastornos por consumo de sustancias La percepción de la disfunción familiar estuvo significativamente asociada con cada categoría de trastorno psiquiátrico y la estructura familiar se relacionó con la salud mental de niños y adolescentes Con excepción de los trastornos por consumo de sustancias los niños que vivían con un solo progenitor tenían tasas de trastorno psiquiátrico significativamente más altas la psicopatología de los padres pero no los trastornos ansiosos por consumo de sustancias fueron un factor de riesgo para los trastornos afectivos y disruptivos Curiosamente solo los trastornos por consumo de sustancias se asociaron con no poder graduarse de enseñanza secundaria Por otro lado el estatus económico se relacionó inversamente con los trastornos de ansiedad Para un grupo específico se llevó a cabo un estudio descriptivo observacional y transversal para una muestra de jóvenes entre 12 y 18 años de edad con antecedentes delictuales Los participantes fueron jóvenes privados de libertad en instituciones penales o de protección y por razones de conveniencia se eligieron y agruparon muestras de 100 adolescentes por género y rango de edad pareados con un segundo grupo de 100 adolescentes que no tenían antecedentes delictuales Se alterizó una batería de instrumentos para evaluar ambos grupos entre ellos el DISC el WISC cuestionario de estilos de vida etc. Los dos grupos diferían en nivel intelectual número de fracasos escolares número de parejas sexuales trastornos disociativos niveles de educación jefe de familia y último año escolar aprobado Durante los 12 meses previos al estudio los jóvenes con antecedentes delictuales y 18% de los controles presentaron un diagnóstico psiquiátrico Entre los primeros los trastornos de mayor prevalencia fueron los trastornos de conducta abuso de alcohol y dependencia de otras sustancias mientras que en el grupo control mostró principalmente déficit atencional y trastornos de conducta Ambos grupos mostraron diferencias estadísticamente significativas en términos de su nivel de funcionamiento intelectual 31% del grupo estudio fue catalogado con inteligencia limítrofe y 34% fueron clasificados como de nivel lento ninguno de los controles aparece en la primera categoría y solo un 3% en la segunda los resultados que proporciona el análisis indican una capacidad predictiva del 98% tanto para el grupo que cometieron delitos como para el grupo control el principal predictor para la conducta delictual resultó ser el coeficiente intelectual de los participantes seguido por los años de educación número de tensiones número de parejas sexuales presencia de un diagnóstico de trastorno de conducta y nivel de educación del jefe de hogar el proyecto ATLAS de la Organización Mundial de la Salud ha compilado la información sobre salud mental entregada por los ministerios de salud de sus países miembros Chile a diferencia de más de un tercio del mundo tiene una política de salud mental con cuidados comunitarios para estos problemas junto con la legislación que protege al menos parcialmente los derechos de aquellos que sufren enfermedad mental de acuerdo con los datos del proyecto ATLAS el presupuesto para la salud mental en Chile es del 2,78% del total destinado a salud 8,7% del PIB lo que es claramente inferior al 6,2% y 7,2% de Estados Unidos y Canadá respectivamente el financiamiento primario para el cuidado a la salud mental se basa en el seguro de salud público al que accede aproximadamente el 80% de la población desde el año 2006 la depresión y el primer episodio de esquizofrenia han sido incorporados al sistema de garantías explícitas de salud permitiendo una cobertura más amplia y postular un adecuado nivel de cuidado proporcionado por las normas y protocolos preestablecidos luego se incorporaron garantías que cubren consumo de sustancia en adolescentes con un muy limitado pacto y en el año 2014 el trastorno afectivo bipolar la garantía la garantía de calidad está aún pendiente aunque Chile tiene más camas psiquiátricas disponibles que la mayoría de sus vecinos la diferencia con Estados Unidos y Canadá es enorme cuando se compara con los otros países del mundo la tasa de camas de 1.3 por cada 100.000 habitantes es más baja que la mediana de los países con ingresos medios altos y muchas están aún en hospitales psiquiátricos sugiriendo que se usan más para casos crónicos que agudos Chile tiene 4 psiquiatras por 100.000 habitantes en promedio esta tasa es semejante a los países latinoamericanos pero muy por debajo de la mayoría de los países desarrollados en contraste tendríamos 15,7 psicólogos por cada 100.000 habitantes el cuidado a la salud mental y los especialistas para niños y adultos son muy limitados y en la mayoría de los casos no están disponibles adicionalmente existe una amplia disparidad de los recursos disponibles a través del país y la concentración de especialistas en el mundo privado que atiende con suerte al 20% de la población alcanza niveles alarmantes en Chile en la pasada década muchos adultos con trastornos psiquiátricos no buscaban atención para su enfermedad mental menos de la mitad de aquellos que presentaban algún diagnóstico psiquiátrico recibieron algún tipo de atención en los pasados 6 meses 47,9% mientras que solo el 36,5% recibió algún tipo de atención de salud mental ya fuera de estar entregada por un médico especialista o generalista y el uso de servicios especializados fue escaso alcanzando solo al 6,3% aunque una significativa proporción de las personas con trastornos graves hizo uso de servicios de salud mental solo el 21,3% recibió atención especializada en general el uso de servicios entre personas que presentan enfermedades mentales graves en Chile no difiere significativamente al compararla con la de países desarrollados si cuando se analiza la atención especializada versus la gravedad del cuadro más recientemente en la población de niños y adolescentes 41,4% los sujetos con necesidad de servicio buscaban algún tipo de asistencia y casi un quinto 17,8% de aquellos que usan servicios no tienen un diagnóstico psiquiátrico en el año anterior los servicios más usados por aquellos que cuentan con un diagnóstico son los servicios existentes en contextos escolares y servicios psiquiátricos ambulatorios el grupo que presenta un trastorno de conducta disruptiva buscó la ayuda con más frecuencia las brechas en el tratamiento de trastornos específicos esto es el porcentaje de individuos que no reciben tratamiento es algo menor que en otros países latinoamericanos si se consideran los datos de la última década no obstante estas tasas permanecen alarmantemente altas más de la mitad de las personas con trastornos bipolares y casi la mitad de aquellos que sufren de depresión mayor no han sido tratadas la brecha de un 44,4% en el tratamiento de la psicosis afectiva no es mayor que en la mayor parte del mundo así como también la de los trastornos por consumo de alcohol las brechas de tratamiento en Chile podrían ser aún mayores si las áreas con incluso menor acceso a la salud como son las zonas extremas del país hubiesen sido incluidas en el análisis en el caso de niños y adolescentes las brechas son aún mayores y consistentes con la escasa oferta de servicios disponibles para la población la prevalencia del trastorno psiquiátrico en los adultos mayores es aún una deuda pendiente podemos anticipar que las brechas serán vergonzosas a pesar de la evidencia en contrario la población mantiene una percepción acerca de una falta de efectividad en el tratamiento muchas personas también creen que el problema se resolverá a sí mismo e intentan manejarlo sin ayuda externa barreras directas tales como aspectos financieros e insuficiente disponibilidad en los servicios también interfieren en el tratamiento y la falta de conocimiento con respecto a las enfermedades mentales y el estigma asociado con ésta constituyen las principales razones de por qué los chilenos no buscan tratamiento se espera que las brechas en el tratamiento sean más grandes en personas con menores ingresos dado su mayor riesgo de sufrir enfermedades mentales y su menor acceso relativo al tratamiento la población indígena específicamente mapuche recibe virtualmente ninguna atención de salud mental solo el 6,5% de aquellos que han tenido un trastorno psiquiátrico en un año dado buscaron algún tipo de tratamiento y ninguno vio a un especialista en salud mental a pesar de la poca evidencia de que las tasas de trastornos mentales para los mapuches sean diferentes sean diferentes de aquellos de otros chilenos los estudios que examinan el estigma de las enfermedades mentales son escasos y el nivel de conocimientos en esta área es bajo para que la discapacidad al igual que la carga asociada a los trastornos mentales sea eventualmente reducida es necesario identificar las brechas en el tratamiento y reducir el retraso en el acceso a la atención el denominado retraso en el tratamiento más aún pensamos que algunos trastornos se pueden evitar lo que sugiere que existe una brecha en la prevención así como también una brecha en la intervención las altas tasas de discapacidad asociadas a los trastornos neuropsiquiátricos confirman la importancia de que estas condiciones reciban un tratamiento oportuno y eficaz el inicio de las enfermedades mentales durante etapas tempranas de la vida resulta en una prolongada discapacidad y carga y el curso de la enfermedad sin tratamiento es a menudo crónico y aún más discapacitante existe evidencia consistente que indica que los tratamientos en general son eficientes y eficaces en la reducción de la discapacidad tanto para el individuo como para su familia mejorando los síntomas y alterando el curso de la enfermedad no ocuparse de las brechas en el tratamiento tiene serias implicaciones para la salud pública la pobreza bajo niveles sociales y logros educacionales disminuidos son posibles consecuencias derivadas de la falta de tratamiento oportuno de algunas enfermedades mentales junto con constituirse a veces en causa de las mismas un tratamiento insuficiente o tardío puede también llevar a un deteriorado funcionamiento familiar altas tasas de embarazo adolescente y mayor violencia doméstica por otro lado los trastornos psiquiátricos sin duda alguna tienen un impacto negativo sobre la calidad de vida incrementando las tasas de mortalidad y especialmente las tasas de suicidio la organización mundial de la salud ha hecho 10 recomendaciones que pueden ser implementadas en Chile y en otros países de la región con el fin de reducir las deficiencias en tratamiento de la enfermedad por ejemplo hacer que los tratamientos sean más accesibles a nivel de atención primaria asegurar la disponibilidad inmediata de medicación psicotrópica involucrar a la familia expandir los programas nacionales etcétera todas estas instrucciones conocidas y que podemos eventualmente evaluar y considerar su implicancia y posible aplicación el rol de las enfermedades mentales y el uso de los servicios de salud para esos problemas y la discapacidad generalizada está en nuestra opinión todavía subvalorada en Chile a pesar de los progresos de las últimas décadas los estudios epidemiológicos o la epidemiología psiquiátrica proporcionan información relevante a las autoridades las que están en posición de asignar más recursos para enfrentar el desarrollo de una evidente epidemia de trastornos mentales la permanencia de tal epidemia puede claramente anticiparse en América Latina en la medida que los actuales procesos de transición epidemiológica continúen desarrollándose no obstante se requieren de nuevos estudios por ejemplo sobre cómo incrementar el interés por usar los servicios la presencia de comorbilidad la identificación de marcadores genéticos en mitabólicos y las cada vez más necesarias medidas objetivas de discapacidad con todo suficiente gracias con todo seguiremos en la medida que continuemos con este trabajo solo documentando mejor y más fielmente un fenómeno creciente y con un significativo aumento de recursos tratando más precoz y eficazmente la enfermedad este es el desafío de hoy pero al sentarnos frente a pacientes precozmente identificados y adecuadamente tratados seguimos llegando tarde una nueva revolución es deseable y necesaria semejante a la impulsada por la salud pública en el siglo pasado los indicadores de salud general como la mortalidad materno infantil no se mejoraron prescribiendo antibióticos sino con medidas globales de saneamiento básico el desafío es repetir aquello en la salud mental estrategias audaces revolucionarias y de frontera que impacten la promoción de la salud mental y la prevención de la enfermedad mental son en verdad el desafío de mañana muchas gracias aplausos 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 Gracias.